Las ganancias han predominado este martes en el IBEX y en las demás bolsas europeas en general. El selectivo español ha subido un 0,48% impulsado por las acereras y los bancos y se ha acercado a los 9.800 puntos a la espera de la avalancha de resultados trimestrales que tendrá lugar en los próximos días en España. Pero de vuelta a la sesión de hoy, la compañía que más ha subido ha sido ArcelorMittal, más de un 5%. En la ha seguido Indra, que hoy ha recibido dos informes favorables de los analistas de Santander y de Kepler. En cambio, los valores que más han perdido esta sesión han sido Celnex, Meliá y Red Eléctrica. Y en el mercado continuo, Droff Elguera ha terminado la sesión con una subida del 1,1%, aunque la apertura se llega a disparar más de un 20% después de cerrar ayer su ampliación de capital. Por último, cabe mencionar que las cuentas que presentó ayer Google por la noche siguen coleando en Wall Street. Su matriz, Alphabet, sube con fuerza en la bolsa neoyorquina. Eso es todo, pero recuerde que podéis seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.